Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy estoy aquí en mi casa Halloween y quiero enseñaros la nueva actualización de MyTakingToon. MyTakingToon ha sacado una nueva actualización, la feria. Todos conocéis la feria. La feria es un sitio de atracciones donde vamos todos los niños a pasarnos lo genial. Aunque yo tengo un poco de miedo a las alturas, no me gusta montarme en esas atracciones. En cualquier caso, MyTakingToon me ha regalado un avión para que viaje a la feria. Puedo volar a la feria todas las veces que quiera. Así que iré a la feria y MyTakingToon me dará mis regalitos. Así que vamos Daisy, hasta el infinito y más allá. ¡Vamos a volar a la feria! ¡Volari! 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 ¡Volari!